Buenas noches, mi gente querida. Gracias por acompañarme cada sábado a las 10 y media a conocer una historia de una mujer al borde. Mujeres que nos inspiran, que nos enseñan cómo podemos salir airosos de cualquier evento que nos pase, cómo ser resilientes, fuertes, poderosas, pero desde el alma. Hoy tengo una invitada muy especial que me honra, nos honra con su presencia, Patricia Sandoval. Muchas gracias. Lindísima, con una historia muy, muy poderosa. Gracias por decidir abrir tu corazón con nosotros. Ella es americana, hija de migrantes mexicanos, pero ella se siente más mexicana. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Importante, ella es conferencista, autora de un libro del que vamos a hablar, de la historia de su vida, transfigurada. Es presentadora de televisión de una de las cadenas más importantes americanas, pero para todo el mundo, que es EWTN, donde participa en este programa que hay radio, televisión y noticias católicas, una de las de mayor alcance y prestigio en todo Estados Unidos para el mundo entero, ¿correcto? Así es, correcto. Y ahí, pues, Patricia está en el programa Informe Pro Vida, porque precisamente lo que la trae hoy al país en su conferencia y su propósito de vida es la causa pro vida. Así es. Pero vamos a comenzar entendiendo quién es Patricia Sandoval. Bueno, Patricia nació en California de una familia, pues, alegre, una familia amorosa, pero desafortunadamente en mi familia, mis hermanos y yo nunca aprendimos lo que verdaderamente importa son los valores. Nosotros, pues, realmente éramos una familia detrás de las cosas muy material, éramos una familia muy material y, bueno, los valores que yo tenía en mi corazón de chiquita, lo que yo soñaba era, bueno, ser rica, ganar mucho dinero, porque en los Estados Unidos, bueno, así es, ¿no? Las personas están detrás de la fama, de la carrera. Mi papá me decía como inmigrante mexicano, Patricia, para ser alguien importante aquí en los Estados Unidos, nosotros llegamos a este país para dar a nuestros futuros hijos una vida mejor. Es importante que seas alguien, que tengas una buena carrera, que viajes, que tengas buen crédito, porque eso te hace importante aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, no sé, no sé, de verdad no se practicaron los valores, ¿no? La decencia, el valor de la pureza. Nunca aprendimos de niños, así en mi hogar, que la pureza era algo que nosotros teníamos que proteger, teníamos que vivir y teníamos que conservar. Yo no sabía lo que era la dignidad humana, yo no sabía lo que era la belleza de la maternidad. Desafortunadamente, yo recibí una educación distorsionada cuando yo tenía 12 años de edad en la primaria. Yo recibí una educación sobre el sexo seguro. El sexo seguro no existe. Bueno, ahí en esta clase, 12 años, te puedes imaginar una niña que todavía juega con muñecas, yo todavía jugaba con mi bicicleta, yo iba al parque, pues yo siento que en aquellos tiempos había más inocencia entre los jóvenes. Esto era 1992. Recordamos que en este año no había internet, todavía los jóvenes no estaban pegados a las pantallas. Redes sociales cero. Cero, nada, o sea, no había nada. Entonces, bueno, yo no existía, yo no sabía que existía un movimiento pro vida, pues yo no sabía nada sobre la sexualidad. Pues no, yo era una niña, yo creo, muy inocente y en este curso fue donde por primera vez yo fui víctima de la industria del aborto. Y yo siento que en este curso me robaron mi inocencia. Era un curso en el colegio de educación sexual. Así es. ¿Qué recibía Patricia en aquellos años en educación sexual? Llegó una abortista, llegó una consejera pro aborto y bueno, y una enfermera. Y bueno, ahí nos dijeron muchas mentiras, ¿no? Que bueno, que no es vida cuando una mujer sale embarazada, no es vida hasta los cinco meses de gestación. Recuerda, no teníamos la tecnología en aquellos tiempos a comparación con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Donde podemos ver hasta los bebitos dentro del vientre en imágenes 4D, ¿no? Total. Y bueno, y total nos dijeron que el cuerpo de la mujer, es su cuerpo, es su decisión si ella decide tener un aborto. Un aborto es la solución para un embarazo no deseado, un embarazo en crisis. Y bueno, en ese curso también hablaron sobre la masturbación. Jóvenes, es bueno para la salud. Deberían empezar a experimentar sexualmente, empezando con ustedes mismos y luego entre parejas. Y esto fue en el colegio en California. En California, en 1992. Wow. Y yo recuerdo, saliendo de ese curso, que yo empecé a escuchar rumores de amigas mías que empezaron a perder su virginidad y amigas mías que tuvieron abortos. Nos dijeron, mira, nosotros, algún día si ustedes se encuentran en esta situación, un embarazo no deseado, vengan a nuestra clínica. Jamás le vamos a decir a sus papás. No necesitan el consentimiento de sus papás. Nosotros podemos ayudarlos con un aborto. Wow. Y tomamos en cuenta, Patricia, porque tengo mis notas, que también para esa misma edad, tú viviste el divorcio de tus padres. Sí, eso fue muy duro para mí. Y todavía, todavía ya de adulto es muy duro cuando la familia se separa, ¿no? Y mira, un día mi mamá empaca su ropa y sus cosas y ella dijo, yo soy ama de casa, pero no crees que me gusta esta vida porque me siento como una esclava limpiando, cocinando. No estoy haciendo nada con mi vida y yo quiero vivir mi vida. Esto no es vida. Y la sociedad, justamente, ese es el mensaje que en el mundo hoy en día le dicen a la mujer, que si está en casa y si es ama de casa y si está atendiendo a su marido, a sus hijos, que no está haciendo nada con su vida, que la mujer no es exitosa. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque yo pienso que la vocación y la misión de la mujer siendo esposa y hijo, la primera misión y prioridad es la familia. Es la familia. Y las redes sociales, cuando vemos a esas mujeres que viajan por todo el mundo, que crean su computadora, que son cosas buenas, pero eso no es la definición del éxito para la mujer. Yo siento que al final de nuestras vidas, yo pienso que cuanto amamos a nuestros maridos y a nuestros hijos, creo que eso va a ser lo más importante y ese es el éxito verdadero. Pero mi mamá me dio otro mensaje de pequeñita. Cuando tu mamá te empieza a contar a ti y a la familia cómo ella se siente, podríamos decir que era una mujer joven en ese momento, porque tú eras una pequeñita de 12 años, ella no solamente les dice que no está feliz y que quiere vivir, ella empaca una maleta y se va, ¿correcto? Ella se va, sí. Ella quería vivir su vida. Me decía que ella quería ser exitosa. Entonces, bueno, yo después de que mi mamá se fue, yo me sentí muy abandonada. Yo le tenía mucho coraje a mi mamá y yo creía, de verdad, o sea, yo creía que el sexo seguro era algo responsable y verdad y no existe el sexo seguro. La industria del aborto, la táctica de ellos es, mira, los padres de familias no están educando a sus hijos sobre el valor de la pureza y siempre hay consecuencias cuando tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio. El trabajo del padre de familia es proteger la inocencia de sus hijos, la pureza de sus hijos. La industria del aborto dice, ah, mira, los padres no están educando a los hijos, nosotros nos encargamos de ellos. Nosotros vamos a ser sus educadores, el sexo seguro falla porque no existe y vamos a obtener abortos. Cuando nosotros nos metemos en los colegios, en las escuelas, esas jovencitas en unos años van a caer en nuestra clínica. Y la industria del aborto sabe que cuando una mujer aborta una vez, que ella sale de esa clínica lastimada y va a encontrar el amor de nuevo en otras partes equivocadas y va a regresar una segunda, una tercera vez. Va a conseguir múltiples abortos con esa paciente. Y lo dice una mujer que lo vivió en carne propia. Así es. Patricia, vamos a volver un poco atrás a ese momento para ver todos los factores, porque aquí hay mujeres que están viendo este programa que se van a relacionar contigo la hija, contigo la madre, contigo la joven, contigo la que tocó fondo y contigo la que resurgió de las cenizas con un mensaje. Autora del libro Transfigurada, la historia de su vida. Estamos hablando cómo se va esta mujer desde niña viendo su historia, cómo se va transfigurando a convertirse en la gran mujer que es hoy. Pero no siempre ha sido tan fácil. Patricia, se va mamá de casa y se queda esa adolescente confundida y llega el momento de tu primer amor. Sí, así es. 19 años y yo todavía vivía mi pureza, mi virginidad. Y bueno, empezamos a tener relaciones sexuales. Yo pensé que estaba practicando el sexo responsable, pero bueno, eso no existe, no es seguro. Y bueno, yo tuve un embarazo inesperado. Y yo recuerdo que cuando esa prueba salió positivo, no fue miedo, fue pánico. O sea, pánico. Y bueno, recordé a mi madre, ¿no? El mensaje que me había dado cuando yo estaba joven. Mi vida aquí terminó. Ahora yo voy a ser esa esclava que está en casa, encerrada, limpiando y atendiendo. Y ya, ya mis planes, mis viajes, mi carrera, todo se ha terminado. Y de verdad me dio mucho miedo. Y bueno, yo le conté la noticia a mi novio y para mi sorpresa, me dice, no estás sola, tú puedes, yo te voy a ayudar, yo te doy todo mi apoyo, yo voy a hacerme encargo. Mira, cuando las palabras de un hombre te dan esa seguridad, ese apoyo, de verdad que tiene la fortaleza para salvar vidas. Yo decidí, seguí con mi embarazo, pero igual llegaron mis mejores amigas, el miedo, el pánico que ellas me inculcaron. Mira, no estás bien, mira, no estás lista para ser mamá en este momento, por favor, aborta y vuélvete a enfocar después del aborto, no estás lista para ser mamá. Otra vez me entró el miedo. Decidí abortar y bueno, le dije, bueno. Tú recuerdas en ese momento lo que pasaba por tu cabeza en ese momento joven de 19 años con un novio que estaba dispuesto incluso a apoyarte, pero retumbaba la palabra de mamá. Pero ¿cómo se sentía esa confusión del momento para tomar la decisión del aborto? Porque una mujer como yo en aquellos tiempos creen que tener un hijo, se terminaron tus sueños y que todo se ha terminado, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo sentía que era mi muerte, mi muerte. Y es muy triste porque muchas mujeres abortan para cumplir supuestamente sus sueños, pero salen derrumbadas después del aborto. Yo pensé que yo iba a liberarme y realmente lo que ocurrió después de ese aborto fue de que yo fui una mujer encadenada con problemas, sufriendo el síndrome post-aborto. Yo decidí abortar. Yo dije, bueno, va a ser más fácil tomar esta decisión, solucionar mi problema y yo le mentí a mi novio. Yo le dije que tuvo una pérdida que fue muy mal de mi parte porque yo le quité su paternidad a él. Yo le mentí. Y yo pensé, después de que yo había abortado, yo pensé que iba a salir como una mujer libre. Pensé que salí liberada y me mintieron. Me dijeron, mira, Patricia, lo único que vas a sentir después de este aborto es unos cólicos, pero puedes comenzar tu trabajo. Mira, tómate este talenol y tú vas a estar bien. Pero nunca me hablaron de los desórdenes mentales, emocionales y los daños físicos al cuerpo y el trauma que yo iba a sufrir. Tú acabas de mencionar el síndrome post-aborto. Tú lo viviste. ¿Cómo se siente el síndrome post-aborto? Yo empecé a sentirme muy vacía, desesperadas. Tenía arranques de ira, por todo lloraba, empezaba a tener pesadillas. Yo miraba a niños en público, me empezaba a traumar, una culpabilidad. Los abortistas te dicen que es la solución, que es tu derecho, pero en realidad, mira, no te ocultan la verdad. Porque si toda mujer supiera lo que es el síndrome post-aborto, yo pienso que la mayoría no abortarían. Yo pienso que los hombres no llevarían a su pareja a abortar. Y mientras que yo sufría el síndrome post-aborto, mi novio me hablaba, me decía, yo tengo pesadillas, sueño una niña que me dice, papá, me siento desesperado, siento que algo me hace falta, no puedo dormir, me siento deprimido. Te decía él. Él estaba desgastado. Claro que sí. Y yo no conectaba esto, lo que estábamos sufriendo los dos, no lo conectaba con el aborto. ¿En ese momento qué tú pensabas que estaba pasando contigo? Porque no te liberaste, estabas peor, mucho peor. Mucho peor, pero yo pensé que estaba sufriendo el trauma del abandono de mi mamá y la separación de mis papás y no conectaba lo que me pasaba. Incluso yo sentía con las ganas de quitarme la vida. Yo tenía pensamientos de quitarme la vida y hay una estadística comprobada que 85% de las mujeres que tienen un aborto tienen tendencias suicidas, o sea, que se quieren quitar la vida. Desafortunadamente caí en dos embarazos inesperados más, o sea, tuve tres embarazos no deseados. Después de esta vivencia, de este síndrome que fue tan desagradable, ¿cómo vuelves a embarazarte y si fue del mismo novio? Fue del mismo novio. Entonces tuve tres embarazos inesperados en un año y medio y bueno, las tres veces yo decidí tener un aborto. Con el tercer embarazo yo le di la noticia a mi novio, yo le quise decir la verdad, él no supo del segundo y el primer aborto yo le mentí. Y con el tercer embarazo yo le di la noticia y él se puso muy contento y le dije, ni te alegras, o sea, yo ya tengo cita para tener un aborto. Y él me contesta, pero yo no quiero tener un aborto, yo quiero ser papá, yo no quiero abortar. Y cuando él me dice estas palabras, me dio tanta ira por dentro, sentí que él me quería quitar un derecho. Yo le grité, es mi cuerpo y yo puedo ser lo que me da la gana y tú no tienes nada que ver. Y ahora, obviamente, después, ahora que soy provida, yo le quité un derecho a él, yo le quité el derecho de ser papá, yo le quité el derecho de ser padre de familia. Y es muy triste porque él no ha nacido hoy en día, no tiene voz. Pero si el hombre quiere salvar la vida de su hijo, él tampoco no tiene voz ni tiene derecho. Yo he conocido hombres, Ingrid, que se han parado enfrente de las clínicas de aborto. Por favor, no abortes, yo quiero ser padre, yo te apoyo. Y son aventados por seguridad o arrestados porque él no tiene derecho ni voto. Es muy triste. ¿Esa es la realidad que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, donde hay aborto libre? Sí. En los lugares, en los estados que hay. Es legal abortar hasta los nueve meses de gestación, hasta el momento de dar luz. Hace un mes se legalizó en el estado de California el infanticidio. O sea, un bebé de 28 días de haber nacido es un derecho de la madre o del padre matarlo. Si deciden no querer tener el bebé, lo dejan morir a solas sin darle de comer. ¿Hay estado que aprobaron eso ya? Esto lo acaban de aprobar en California hace un mes, el infanticidio, hasta los 28 días después de nacer. Comienza con una puertita, ¿no? Comienza con legalizar el aborto por un causal. Entonces va avanzando, va avanzando hasta el momento de dar luz. Y ahora, mira, está legalizado el infanticidio. No lo puedo creer. Yo quiero hacer un paréntesis y hablarte de la conversación que sí se está teniendo en República Dominicana. No se habla del aborto libre, se habla de precisamente tres causales. La número uno, ¿verdad? Cuando la mamá es víctima de violación o incesto. La número dos, quizás no es el orden, pero es el hecho. Número dos, si la mamá peligra su vida. Y número tres, si el bebé viene con una malformación que lo haga incompatible con la vida inviable. Ante esas tres causales se entiende un gran grupo de feministas pro tres causales que no se consideran pro choice, sino, no se sienten abortistas, sino pro tres causales que protegen a la mujer vulnerable, ya que somos un país con un índice de adolescentes embarazadas que las mantienen en el círculo de la pobreza, la familia dominicana. Es masivo, es brutal los índices que tenemos aquí. Entonces, esa es una lucha que se está, es una conversación y una lucha que hay ahora mismo en el tapete. Y quiero saber, ahora, tú que fuiste pro choice al 100% o pro decidir el aborto, abortista en algún momento, y ahora estás del lado de pro vida, ¿qué opinas sobre las tres causales? Muchas personas como yo, y perdóname que aonde, nos hace mucho ruido esta situación. Tenemos sentimientos encontrados, entendemos la vulnerabilidad de la niña, de la mujer dominicana desprotegida. Sin embargo, tenemos miedo de que sea una ventana que algún día nos lleve a donde están ahora en California. ¿Qué opinas de la posibilidad que se converse en República Dominicana de las tres causales? El aborto por las tres causales que mencionaba, cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el bebé es incompatible con la vida, o la niña ha sido violada o bajo incesto. Son mitos totales y son engaños. Yo pienso que la industria del aborto, mira, un aborto nunca va a deshacer una violación. El aborto en sí mismo es un acto de violación. Entonces, ¿qué pasa con esa niña, o esa mujer que fue violada? Y mira, hay una estadística, menos, menos del 1% de las mujeres salen embarazadas después de un acto de violación. Entonces, no es excusa para legalizar el aborto en ningún país, pero la solución para esa mujer o esa niña que fue violada es darle amor y apoyo a ese bebé. Tenemos que recordar que hay un ser humano inocente dentro del vientre. La ciencia lo comprueba que un ser humano comienza la vida, o sea, un ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción. Eso es algo que ni se debería de debatir porque es comprobado científicamente que la vida comienza desde la concepción. Cuando las personas... ¿Es lo que dice la ciencia o lo que dice la palabra? Eso es lo que dice la ciencia. Está comprobado científicamente. Cuando una persona va a buscar a concebir por proceso de in vitro, ¿qué es lo que busca? En la concepción. Porque saben que en el momento de la concepción hay un bebé, hay un ser humano, ¿verdad? Entonces, desde el momento de concepción es una persona. Nos olvidamos siempre de la persona humana que está dentro del vientre. Y mira, yo conocí una joven que fue violada y ella, pues, salió embarazada. Y ella me dijo, mira, todos me decían, mientras que yo estaba embarazada, vas a ver la cara de tu violador en esa criatura. Por favor, no sufras. Lo mejor para ti es el aborto. Me dijo, ¿sabes, Patricia? Ese bebé con el amor y el cariño que me daba, los apapachos que me da mi hijo, me ayudó a sanar esa violación que yo tuve y me ayudó a perdonar a mi violador. O sea, yo pude alcanzar a perdonar a esa persona por el amor y yo no me arrepiento de haber tenido mi bebé. Escuchó tu historia, Patricia, mi historia hubiera empeorecido y mi historia hubiera sido la tuya, Patricia. Un bebé que nace con una formación, un diagnóstico, una malformación, es para la santificación del papá. Cuando nosotros vemos familias que tienen hijos con síndrome de Down, vemos que son hijos amorosos, que son una alegría para la familia, pero vemos que los padres crecen en virtud, crecen con más amor, más paciencia, más virtuosos a través de esa malformación. Y bueno, si el bebé nace con esa malformación, es porque viene a traer algo especial a esos padres, es porque esos padres tienen una ambición aún más grande y nos hacen mejores personas. ¿Tú entiendes que aceptar, legalizar las tres causales pudiera ser una, abrir una ventana al aborto libre? Claro, como sea, bueno, se ha abierto en muchos países por causales. Patricia, volviendo a tu historia, después de tres abortos sin consentimiento de papá, quitándole la voz y el voto a un papá que quería ser padre, ¿cómo se siente Patricia y qué pasa después? Porque sé por mis notas que incluso estuviste trabajando con una de las clínicas multinacionales más grandes, los providas les llaman abortistas, ellos se consideran una clínica pro mujer que la ayuda a cuidar de su salud sexual, que es Plan Parenthood. Estuviste trabajando ahí. ¿Cómo pasas de tres abortos a ser parte de la organización que te ayuda a lograr esos abortos? Ellos me contratan porque yo hablo dos idiomas, inglés y español, obviamente, y bueno, ellos necesitaban urgentemente alguien bilingüe porque en aquellos tiempos, en los años noventas, las mujeres que más abortaban en los Estados Unidos eran hispanas que no hablaban inglés. Entonces, ellos necesitan, es porque el aborto fue creado para terminar con la raza hispana y la raza afroamericana. Y bueno, pero yo no lo sabía. ¿Tú entiendes que para acabar con las minorías? Minorías, sí. La señora Margaret Sanger, quien trajo el aborto a los Estados Unidos, es porque quería purificar la raza como un Hitler, como tipo Hitler, para tener una raza blanca con ojos azules, con ojos de color. Por eso se trajo, ella lo escribe en sus libros, o sea, tú puedes investigar la vida de Margaret Sanger y claramente ella lo publica en sus libros, en sus escrituras. Entonces, si tú entraste a trabajar a Planned Parenthood, significa que tú todavía no tenías ningún remordimiento de esos tres abortos. No, claro que no. Yo pensé que yo había hecho la mejor decisión para mi vida, que yo había abortado tres bolsas de células, porque eso es lo que a mí me dijeron y lo que yo aprendí cuando yo estaba en la primaria. Entonces, yo entré a la clínica de aborto pensando que yo iba a ayudar a las mujeres, pensando que yo iba a ayudar a la comunidad y los jóvenes. Pero cuando me dan, bueno, me dan el trabajo y me instruyen dentro de la clínica, me dicen, Patricia, jamás en tu alma le vas a contar un alma lo que pasa detrás de esas puertas. Jamás vas a usar la palabra bebé, mamá, papá, ella, ni siquiera puedes usar la palabra feto porque esa palabra da dignidad humana. Entonces, tú vas a decir que es un coágulo de células, no sé, lo que tú quieras, pero menos bebé, menos feto. Si una mujer tiene mucho miedo de abortar, tú tienes que ser todo en tu poder para que ella aborte. Tienes que ayudarla convenciéndola que es la mejor solución para ella, diciéndole que tú eres post-aborto y que es la salida para su problema. Si tú miras a una mujer llorando y quiere otra opción, adopción o quiere seguir con el embarazo, no hay otra opción más que el aborto. Tú no puedes traer una fotografía de tu familia aquí porque una mujer puede entrar, se trauma y se nos va. Y nosotros necesitamos obtener ciertas cantidades de abortos por mes y también cada aborto solamente puede durar cinco minutos porque el tiempo es dinero. La industria del aborto es un mercado de sangre. Yo tenía que ignorar a las mujeres que se desmayaban, que lloraban. Yo no las podía ayudar. A mí me instruyeron no ser amigable. No entendía por qué me instruían o por qué tenía que... ¿No te hacías ruido esa información? Sí, o sea, se me hizo todo raro. O esa desinformación. Claro, y entrenándome a cambiar el lenguaje. No podían ver su ecografía. Me dijeron, mira, lo más importante y clave de aquí de esta clínica es durante la ecografía para ver cuántas semanas tiene de gestación. La pantalla tiene que estar hacia el abortista. O sea, jamás lo puede ver la mujer. Y yo no entendía por qué. Y el día que tuve que asistir los abortos, el primer día, me dijeron, nunca le vayas a decir a las mujeres que tiramos a sus bebés en la basura y nunca le vayas a decir a los padres. Fíjate, se dirigió a los hombres que están en la sala de espera que después de los abortos tiramos a sus bebés en la basura. Patricia, era la primera vez que asistías a un aborto. Así es. ¿Cómo fue la experiencia? Descríbemelo. Entra el abortista y me dice, párate detrás de mí, ya vamos a comenzar. Y es la primera vez que yo vi, porque durante mis abortos yo me quise bloquear, yo no quise ver nada, yo cerraba los ojos. Pero es primera vez que yo veo un aborto. Me paro detrás del abortista, saca sus instrumentos y saco la punta de la inspiradora, porque literal, la máquina es una inspiradora potente. Saca la punta de la inspiradora y la punta de la punta es una navajita pequeña, se llama cáñula. Y él comienza el aborto y lo que yo miré detrás de la espalda de este abortista fue una situación muy violenta. La niña, era una niña de 13 años, gritaba, la niña pataleaba, lloraba, se miraba que ella no quería estar allí. Nadie le ayudaba. Y bueno, el abortista comienza con este instrumento filoso y me doy cuenta de una cosa muy grave. El abortista no puede ver dentro del vientre. El abortista no puede ver si ya le sacó la bolsa de células, cómo sabe si no le está perfurando el vientre. ¿No estaba viendo la ecografía en ese momento? No, no, claro que no. No, claro que no. Porque si hay una ecografía, se puede ver el bebé. Pero yo no sabía. Entonces, cuando dicen legaliza el aborto, el aborto legal, aborto seguro, eso es una mentira. Porque muchas mujeres después de un aborto salen perforadas del vientre, del recto de los intestinos, infertil, con derrames y muchas mujeres mueren durante un aborto. Jamás aseguro. ¿Por qué? Porque el abortista no puede ver dentro del vientre. No puede ver lo que le está haciendo a esta joven o a esta mujer. Mi trabajo era ver si él hizo su trabajo bien. Yo tuve que agarrar la bolsa que estaba conectada a la máquina, me meten en un cuarto escondido, cierran la puerta y había una charrola de vidrio. Yo tuve que vaciar los contenidos. Yo pensé que yo iba a buscar una bolsa de células, pero me encontré con un bebé totalmente despedazado. Yo vi bracitos, yo vi piernitas. Lo primero que yo miré en su manita de este bebé, de tres veces de gestación, fueron las huellas de los deditos, que ella las tenía formadas. Y yo, dentro de mí, gritaba, las huellas de los dedos nos identifica como seres humanos únicos y repetibles. Cuando mi compañera alza la luz, la piernita, yo pude ver los piecitos, los deditos formados. Pude ver los vellos que le crecieron en la piel. Pero lo más doloroso es cuando ella alza la cabecita del bebé. Tenía sus ojitos, su naricita, sus orejas. Pero este bebé tenía su boca abierta porque este bebé gritó por defenderse, pero no tenía voz. Era totalmente indefenso y no había nadie ahí que podía escuchar sus gritos ni sus llantos. Y ahí es cuando yo gritaba dentro de mí. Esto no es una bolsa de células. Es un ser humano, es un bebé. Yo no aborté tres bolsas de células. Yo aborté tres hijos míos. Me engañaron y me mintieron. Quiero decir también que cuando yo tenía que buscar las partecitas de los bebés después de cada aborto, se podían ver las partes genitales de los bebitos. Se podía ver si era una niña o un niño. Me imagino que eso dependía de a la fecha que fue hecho el aborto. Claro que sí. Entonces uno se pone, ahora pongo, digo, el derecho de esa niña, el derecho de esa niña que no tenía voz, esa niña que fue despedazada. Esas niñitas que están dentro del vientre, ¿qué derecho tienen? ¿Es en ese momento que Patricia toca a fondo de lo que le había hecho a sus propios bebés? Claro que sí, fue mi cruda realidad. Enfrentarme con esa realidad fue muy duro para mí. ¿Cómo lo manejaste, Patricia? ¿Qué pasó contigo? Yo todos los días lloraba. Duré solamente un mes, pero realmente trabajar detrás de las puertas de una clínica de aborto es un holocausto, es un infierno. Las mujeres se desmayaban, las mujeres lloraban, las mujeres tenían hemorragias, no las llevaban al hospital. Lo peor que puede ocurrir en una clínica de aborto es salvar ambulancia, porque si hablamos de una ambulancia, salen en el noticiero y eso es fatal para una clínica de aborto. Había mujeres que morían y ahí es donde me di cuenta que el derecho de las mujeres, si se les oculta la verdad, se les esconde la ecografía, se les mienten. Y mira, muchas mujeres pro-abortos han llegado a mis conferencias enojadas conmigo, queriéndome golpear porque piensan que yo estoy luchando para quitarles un derecho. Pero quiero decirles una cosa, el ProVida está luchando para que se les devuelven sus derechos de saber la verdad. Para que ustedes sepan, mujeres, lo que ocurre después de un aborto, el síndrome de post-aborto, para que puedan ver su ecografía, para que sepan que hay realmente un bebé dentro de tu vientre, que tú ya eres mamá en el momento de que tú sales embarazada. Es para que tú sepas la verdad. Y yo trabajando ya, o sea, detrás de las puertas yo decía, aquí no hay ningún derecho de la mujer, aquí se le miente, aquí no hay cuidado de mujer, eso no es salud, eso no es salud médica. Sin embargo, Patricia, trabajando en Planned Parenthood es como entiendes lo que verdaderamente es un aborto para una mujer. Pero hasta ese momento teníamos una Patricia feminista, pro-choice, que estaba alineada con lo que había hecho con su vida y ahora estabas incluso trabajando con estas personas que hoy consideras abortistas. Claro que sí. Ok, ¿qué pasó después de ahí? Después de ahí, bueno, yo me refugio en las drogas. Una amiga me dice, mira, yo vengo de una familia también quebrantada, de papás divorciados y a mí me ha ayudado a entumir el dolor en la cocaína. Yo comencé a experimentar con la cocaína, nunca pensé yo en mi vida que yo iba a caer en la droga. Como les comentaba al principio del programa, una chica que tenía buenas calificaciones, de buenos padres, una educación buena de joven, jamás pensé que yo iba a caer en la droga y caí muy fuerte en la cocaína. Y después experimenté con la metafenamina, que es el crack. Es una droga muy fuerte. Es un milagre que estoy viva. Y bueno, perdí todo. Me perdí yo misma. Dormí en las calles, perdí mi casa, perdí mis carros, perdí todo. Perdí mi carrera y todo. Y bueno, yo duré tres años vagando por las calles, durmiendo en las calles, en los carros, con narcotraficantes, con drogaditos. Y así viví mi vida por tres años. Totalmente muerta en vida. ¿Tú entiendes que ahí tú estabas tratando de adormecer el dolor de que habías caído en cuenta de lo que habías hecho al abortar no uno, sino tres bebés? Así es. Es muy curioso porque yo aborté para lograr mis sueños, para ser alguien grande, para viajar. Pero esos abortos, lo que en realidad me llevó fue a mi destrucción. Cuando estabas en la calle, nadie se puede imaginar cuando te ves tan linda, tan preparada, dando conferencias alrededor del mundo, defendiendo la vida. Nadie se puede imaginar que un día estuviste en las calles completamente drogada, sola, viviendo en la calle. ¿Cómo tú recuerdas esos días de tu vida? ¿Fueron los más oscuros? Fueron muy oscuros. Y después de tres años, pues llegué al punto que yo ya no quería vivir, que ya no podía, ya no podía vivir así. Y un día yo me quedé llorando en una banqueta en la calle, porque pensé que me iba a quedar muerta. No tenía nada que comer ni tomar. Y en ese momento yo empecé a llorar como una niña. Y en ese momento yo sentí muy fuerte la presencia de Dios. Pero por las decisiones que yo he tomado, yo destruí mi vida y te quiero pedir perdón. Y en ese momento, este justo momento que yo clamé a Dios, una joven sale de un restaurante. Me dice, te vi llorando en la calle. Yo empecé a rezar por ti. Y Dios me ha dicho que te ama, que nunca te va a abandonar y todo lo que tú has hecho, Él te perdona. Y esa joven me lleva a casa. Yo busco a mi mamá. Gracias a las oraciones de mi mamá, mi mamá regresa a la fe, a practicar la fe católica. Pero yo voy a decir que gracias a las oraciones de mi mamá, yo estoy viva. ¿Esa mamá que un día los abandonó para vivir su vida, había regresado al hogar? Había regresado, no con mi padre, no con mi padre. Mis papás están divorciados, pero mi mamá, por la angustia que yo estaba perdida, mi mamá regresó a practicar su fe. Wow. Regresó. Y mi mamá me dijo, yo tengo tres años de rodillas pidiendo por ti. Y fue la fuerza de mi madre y el poder de la oración. Gracias a ella. Tu madre te llegó a decir, ¿qué hizo esa transformación de ella, de aquella mujer que te enseñó un poco la vida más banal y que abandona su hogar? ¿Te contó que la llevó a ella a retomar ese camino de la fe y de buscarte y salvarte? Yo pienso que ella se dio cuenta de, por esa decisión de abandono, destruyó una familia. Y no era necesario. Yo pienso que si mis padres hubieran, se hubieran comunicado mejor, tal vez hubiéramos practicado más la fe en casa, no era necesario la destrucción de una familia. Y yo pienso que ella se dio cuenta de las influencias malas que tenía a su alrededor. Porque teníamos una familia muy linda, pero gracias a ella, ella me ayudó a sanar mucho. Gracias a mi mamá. Y hoy en día yo les puedo decir que yo estoy viviendo el sueño más grande de mi vida. Y ese sueño es ser esposa y ser mamá. No hay mayor sueño. Pudiste lograr hacer la familia. Y yo estoy viviendo mi sueño de misionera, como presentadora de televisión, viajando por el mundo, contando este testimonio junto a mi familia, junto con mis hijas. Entonces los hijos jamás, jamás te roban tus sueños, jamás matan tus sueños. Al contrario, te hacen más plena y completan tus sueños. Patricia, cuando se ha vivido todo lo que viviste y llegas a tocar fondo, ¿cómo hiciste las paces contigo? Para hoy ser la madre y la esposa que eres, maravillosa. Mira, yo no me pude perdonar. Fue muy difícil perdonarme al principio porque yo viví en carne propia lo que ocurre detrás de las puertas de una clínica de aborto. Yo sé dónde quedan los niños no nacidos, en los basureros. Yo sé dónde mis hijos están muertos y ellos no viven. Y cuando yo fui a un retiro para sanar mis abortos, yo tuve un regalo muy grande. Yo cuando cerré mis ojos, en una meditación, en una visión, yo vi a mis tres niños abortados. Y me gritaron, mamá, te amamos y estamos rezando por ti. Y estamos vivos en el cielo y un día te vamos a ver. Y eso es una realidad, eso es una verdad. Y yo sé que mis hijos viven en otro lado, en el cielo, y ellos están rezando por mí. Y algún día los voy a volver a ver. Y ahí me pude perdonar. Cuando yo vi que ellos mismos me tenían piedad, yo pude perdonarme. Y por eso yo defiendo la vida, porque alguna vez en la vida yo los maté, no les di dignidad ni honor, aún no sabiendo, aún en la ignorancia. Pero hoy en día yo quiero darles dignidad y honor a ellos. Yo quiero darles esa... Estas lecciones tan grandes de vida, ¿cómo las transpolas a tu propio hogar? ¿Cómo es ahora Patricia, la esposa y la madre? Mi prioridad es, primero, es ser esposa y mamá antes de mi trabajo, antes de mi misión. Porque mi purificación y mi crecimiento en virtud es en mi casa. Es con mis hijas, dándoles la formación correcta al amor, enseñando a mis hijas lo que es la virtud, lo que es la verdad. Es tan importante que nosotros enseñemos a los hijos lo que es la verdad. Porque cuando los hijos salgan al mundo, pueden discernir y decir, esto es mentira, este mensaje es mentira, este mensaje me lleva a la perdición, pero esto es verdad. Porque yo lo aprendí en casa, esto es cierto, esto es verdad. Es importante formar soldados de la verdad con nuestros hijos en el hogar. O sea, que tú estás practicando con tus hijos lo que en algún momento tu mamá, sin querer por ignorante, no te supo enseñar. Así es. Y mira, yo todos los días, yo pido por la pureza de mis hijas. Como madre y como padre de mi esposo, es nuestra obligación. Porque ahorita es muy difícil el mundo. Los jóvenes están bombardeados con mensajes sexuales todo el día, cada minuto, por las pantallas. Es mi obligación como madre de familia, proteger la inocencia de mis hijas. Y proteger la pureza de ellas. Y enseñarles el buen camino. Patricia, después de todo lo vivido, yo quiero saber cómo pudiste volver a encontrar el amor y hacer familia. Sí, mira, cuando ocurre mi sanación, yo decidí volver a empezar. Nunca es tarde de volver a empezar. Dije, mira, yo me voy a cuidar mi pureza y voy a esperar a la persona que vale la pena. No voy a bajar mis estándares. Yo en el pasado he elegido muy mal. He tenido malas experiencias, pero yo voy a esperar a la persona que es para mí. Duré nueve años esperando, pero nunca me bajé los estándares. En ese proceso de esos nueve años, Patricia, además de encontrar a Dios y de reencontrarse con su madre, como tú dices hoy en día, tu salvadora, hiciste las pases con ella, pero necesitaste en algún momento terapia también para sanar el tema de todo lo vivido con las drogas, las depresiones, el dolor. Eso fue una gracia, nunca. La fe en mi mamá me llevaba mucho a rezar y en la misa, pero realmente yo pienso que fue una gracia del cielo. ¿Un milagro? Sí, un milagro. Yo sé que mi vida es un milagro, porque muchas personas no sobreviven la metafenamina, se quedan muertas en las calles. ¿En algún momento tú tuviste miedo de morir? Sí, claro. ¿Tú te dabas cuenta la magnitud de donde tú estabas? Sí, yo estaba en un abismo negro, en lo más bajo que pueda caer una persona. Claro que sí. No nomás en carne, sino en el espíritu también. Y bueno, yo comencé de nuevo. Y esos nueve años fueron bonitos porque yo tuve esos años para sanar. O sea, Dios de verdad me restauró. Yo crecí mucho como mujer. Yo necesitaba ese tiempo para sanar. Y Dios me mandó un buen hombre. Nueve años después. Nueve años después. Pero no fue fácil. Mira, yo conocía buenos chicos. Me invitaban a salir, me invitaban al café. Me decían, Patricia, te quiero invitar a salir. Me decían, ¿y a qué te dedicas? Bueno, soy conferencista por todo el mundo. ¿Y de qué temas hablas sobre el aborto? Mis experiencias de tres abortos, trabajaba detrás de las clínicas. Nunca me volvían a hablar. Nunca me volvían a hablar. Pero mira, yo no me angustiaba porque yo sabía que tenía que ser un hombre con un corazón lleno de misericordia y un hombre valiente que ni iba a entrar a mi vida y que podía levantar esta cruz conmigo y entrar en batalla. Yo siempre le digo a las mujeres, mira, nosotros queremos el príncipe azul que nos quita el sufrimiento, que nos traigan flores, chocolates, nos llevan a los mejores restaurantes. Pero yo les digo, el verdadero príncipe azul que existe es el hombre que levanta la cruz y entra en batalla contigo y te ayuda a ser santa. Eso es el verdadero príncipe azul. ¿Cómo llegó el tuyo? Llegó mi vida en México. Yo lo conocía hace muchísimos años y bueno, cuando nos reencontramos, él ya estaba pasando también por un proceso de cambio en su corazón. Entonces, bueno, gracias a Dios, su corazón cambió y era el tiempo perfecto. Y te aceptó con todo lo que venía con Patricia. Incluso está aquí en la República Dominicana conmigo, él se para en el escenario conmigo y él también cuenta su testimonio y también le habla a todas las mujeres y a los hombres, porque era un hombre que no respetaba a las mujeres, era un hombre que usaba a las mujeres y se arrepiente el tanto. Recuerdo que un día se arrodilló y me dijo, te quiero pedir perdón porque nunca te esperé y yo maltraté a muchas mujeres y yo quería reparar esos daños. Y ahora él cuenta su testimonio y bueno, él da consejos a los jóvenes que sean caballeros, que sepan amar a la mujer y darles esa dignidad que se merecen. Guau, ¿cómo no creer en Dios? Sí, claro. O sea que se juntaron dos personas que recibieron la gracia de Dios. Así es. ¿Por qué tú, Patricia? ¿Por qué tú crees que Dios te ha escogido para ese milagro de sanar tu corazón de tantas heridas? Yo pienso que el testimonio llega al corazón. Yo pienso que el testimonio cambia corazones también. Y bueno, San Juan Pablo II en una charla dijo que los profetas de la vida van a ser las mujeres y los hombres que cuentan su testimonio después de haber tenido un aborto. El testimonio puede terminar con el aborto. Y yo quiero extender esa gracia, esa misericordia a las personas que están sufriendo en silencio el síndrome post-aborto y darles esa esperanza. Yo quiero que terminemos este programa. Te voy a pedir con un mensaje directo a... Hay dos tipos de mujeres que nos pueden estar escuchando. En este momento hay muchos. Pero hay dos historias con las que yo quiero que tú conectes y les hables. Es esa mujer que abortó y no ha logrado hacer las paces consigo misma. Y esa mujer que lo está pensando porque tiene un bebé en su vientre y no sabe cómo llevarlo. La mujer que ha tenido un aborto quiero decirte que Dios te ama. Nunca es tarde de volver a empezar. Yo creo con todo mi corazón que tu bebé abortado está rezando por ti. Algún día lo vas a volver a encontrar. Pero que busques ayuda. Que buscas esa sanación que necesitas para poder ayudarte a perdonar. Pero Dios ya te ha perdonado. Y para la mujer que está embarazada y está en crisis, te quiero felicitar. Te quiero decir felicidades porque tú ya eres mamá. Hay muchas personas que defendemos la vida, que estamos rezando por ti, que estamos luchando por ti, por tu bebito. Hay mucha ayuda. Hay mucha ayuda económica, emocional. Hay mucha ayuda. Hay muchos centros por vida. Tenemos que solamente investigar en nuestra comunidad. Pero que no estés sola. Hay mucha gente que tal vez no conoces, pero que te ama y está rezando por ti. Yo he conocido a miles de mujeres que se han arrepentido de haber tenido un aborto. Pero yo nunca he conocido una madre que se encontraba en una crisis, que tuvo su bebé, decidió decir sí a la vida, que se arrepiente de haber tenido su bebé. No va a ser fácil al principio ni durante tu embarazo, pero te puedo asegurar que cuando tu bebé nazca va a ser la alegría y la luz de tu familia. Qué hermoso testimonio. Patricia, gracias. Gracias por abrir tu corazón para mi gente de República Dominicana y de todo el mundo hispano que nos ve a través de la comunidad de YouTube también. Gracias por andar por el mundo, luchando por la vida y hablándole a la mujer y al hombre de esa nueva masculinidad, de esa nueva mirada, desde el amor, desde la fe. Nada, te felicito. Qué bueno que Dios hizo ese milagro con ustedes y hoy tienes una familia hermosa y creo que tienes un propósito de vida que lo celebro contigo. Muchas gracias. Gracias Patricia. Mi gente, un aplauso para esta mujer al borde. Porque es una historia que parece fácil de contar, pero no ha sido fácil de vivir. Pero hoy estás donde estás y qué bueno que estás. Mi gente, a partir de este momento ya esta entrevista grandiosa está en nuestro canal de YouTube Mujeres al Borde RD. Coméntanos, compártela con quien la pueda necesitar. Recuerda que nos reencontramos cada sábado a las 10 y media aquí en Telesistema y en nuestro canal de YouTube Mujeres al Borde RD. De lunes a viernes seguimos la conversación en la radio, en vivo, en Estrella 90, a la 90.5 FM de dos y media a dos de la tarde. Así que seguimos juntito creciendo. Gracias mi gente. Gracias. Gracias.